Daniela Luján fue una de las estrellas más reconocidas de la pantalla chica, pero cometió el error de aceptar el papel que había desechado Belinda. Tras varios años de burlas, comparaciones e implacables rumores, la actriz desató serios problemas emocionales que la llevaron a planear cómo acabar con su existencia. Afortunadamente, el destino la recompensó con un proyecto cómico muy exitoso, donde logró recuperar su carrera y hacerse de un par de amigas con las que inició un canal en YouTube. Ahora es una mujer fuerte y madura, que no duda en abrir su corazón y pedir ayuda cuando se siente vulnerable.